Mirable, tómame por la mil. ¿Cuánto va? ¿Cuánto va? Mil. ¿Cuál es? Mirable. ¿Usted la mirable? Sí. Yucatán, adentro, me guardo afuera. Yucatán, adentro, me guardo afuera. ¿Cuánto va? ¿Cuánto va? Cuarenta y cinco. Cuarenta y cuatro con tres en la pareja. Uno, cinco con once, cuatro. Amigable. ¿Cuánto va? Sí.